Había un par de countries, pero nunca nos inundamos. A partir de que ellos hacen la obra que es para poder entrar desde Nordelta, que se tendría que hacer detrás de la escuela, ellos hacen un bajo nivel, que le piden autorización al ferrocarril, que nos deja hacer el bajo nivel. Y ahí ellos van a entrar a los alumnos de lo que son todos los countries, de Nordelta, Santabar, Barbarita, Nordelta inclusive, el encuentro, y todos los que vienen por la comarca, y todos entran directamente desde Nordelta a la escuela. Como está mal hecha la obra, nosotros ya tuvimos cinco encuentros con la municipalidad, ellos reconocen que hicieron la obra mal, y entonces ¿qué hicimos? Ellos reconocen que se equivocaron. Nosotros opinamos que no es la escuela que tiene la culpa, sino la municipalidad que es la que realmente autoriza este tipo de construcciones. Mirá cómo ando, las únicas zapatillas que tenía de botas. Ahí se nos mojó un montón de ropa, se nos mojaron algunos colchones, que ahí la gente ha traído los colchones que se les han mojado. ¡Gracias! ¡Gracias!